bienvenidos a una nueva emisión de la revista medicina y salud pública hoy estamos con félix pérez él es nefrólogo y lo hemos invitado para hablar de la enfermedad renal quística en paciente con diálisis doctor muy buenos días buenos días bueno por su tiempo y por la entrevista doctor por favor iniciemos brevemente explicándole a la gente cuáles son las diferencias entre los quistes que se pueden presentar en los pacientes renales si los quistes es como una cápsula llena de líquido la mayoría de las veces es algo muy común cuando se les conoce el quiste simple para empezar están los quistes que con el mientras pasa la edad vamos desarrollándolo y hay unos quistes que hay una predisposición genética que hace que desarrollemos quistes para empezar está lo que se conoce el quiste simple y el quiste complejo hay una clasificación que usamos que eso a través de estudios de imágenes sea sonografía o sea por imagen por el city scan donde podemos clasificar si es un bosnia tipo 1 2 3 y 4 y en base a eso tomamos unas decisiones de qué vamos a hacer si es un quiste simple se supone que cuando yo lo vea la pared del quiste sea pequeña no tienes unos conceptos como una como unas ramitas dentro del quiste que podamos ver esas cosas pero que tenga calcio todo esto hace que que no si no tienes nada de eso un quiste simple si empiezas a tener uno de estos es que tenga un tipo de masa dentro pues ya es un quiste complejo los quistes complejos el peligro es que la mayoría de ellos pueden convertirse en cáncer de riñón y el tratamiento quirúrgico hay que sacarlo hay que hacer una patología mientras que el quiste simple un bosnia 1 2 quiste que finito no tiene nada solamente se observa no hay que hacer mucho este porque porque mientras más avanzamos en edad más más quistes vamos a ir desarrollando y eso es algo que vemos constantemente ahora ya tienes que un quiste simple un quiste complejo ahora vamos a ver ya que es una que hay condiciones genéticas que predisponen a las personas a tener quiste ahí tenemos lo que se llama autosoma dominante policistic y ni decir o autosoma recesive este policistic y ni decir aquí hay unos unos genes que las familias los tienen y este ejemplo predisponen a la persona a desarrollar el quiste no tan solo en el riñón puede desarrollar en el en el hígado hasta el nivel cerebral pero esto hace que la persona comienza a tener muchos quistes dentro del riñón y pierda la capacidad riñón de funcionar adecuadamente llevando a la persona a diálisis de acuerdo doctor y que cuáles son las las complicaciones que más se presentan precisamente cuando se unen esas dos esos dos diagnósticos quistes y diálisis pues mira en el curiosamente no se sabe por qué pero los pacientes en diálisis desarrollan quiste por estar en diálisis en los riñones no entendemos por qué no no hay una no se sabe la patofisiología porque los pacientes como tal no tenían quiste comenzaron en diálisis y empezaron a desarrollar quiste pero hay que entender que esto es un riñón que no funciona la comparación de los quistes de personas con predisposición genética que empiezan a desarrollar muchos quistes en su riñón es un riñón bien grande es un riñón con mucho quiste el riñón de los pacientes de diálisis es uno muy pequeño porque no funciona y esa es la diferencia entre un paciente que tiene lo que se llama ADPKD es un riñón grande con mucho quiste que pierde la función el riñón porque el quiste ocupa todo el espacio de riñón y se hacen grandes en el de diálisis ya no el riñón no funciona el riñón bien pequeño pero empieza a desarrollar mucho quiste no hay una complicación per se no hay un pronóstico que se haya determinado a nivel científico de que si tienes mucho quiste en diálisis ya tú estando en diálisis desarrollas mucho quiste esto da un peor pronóstico esto no se ha estudiado no hay una relación como tal pero las complicaciones de los quistes sea quiste simple sea sea ADPKD o sea quiste adquirido que en el caso de los de diálisis se llaman quiste adquirido las complicaciones que tú ves mayormente es dolor dolor porque el quiste crece y el riñón tiene una cápsula y comprime y tú tienes nervios y empiezas el dolor en estos pacientes lo que se les da es analgésico lo que se les da analgésico y ese es el método para el dolor otra de las complicaciones que vemos es infección en los quistes esto hay que dar un tipo de antibiótico que penetre el quiste y tercero que podemos ver que se rompa el quiste y causa sangrado si el sangrado es muy severo hay que lo que se emboliza o se saca parte de ese riñón que está sangrando por ejemplo para los pacientes que tienen digamos un dolor exacerbado que ya es crónico no sería muy poco solamente el analgésico que otra terapia utilizan en ese caso si lo han tenido casi siempre con analgésico se van no es no es un dolor que yo todavía no he visto uno que con analgésico se ha ido casi todo y la guía lo que dicen es analgésico porque es que lo logras controlar sí y en el caso de la infección se presenta siempre en estos pacientes o es en algunos pacientes y en otros no 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 lo que lo que quise decir es que una de las posibles complicaciones o sea no es que todo el mundo los pacientes con quiste vamos a empezar quiste simple una persona después de los 40 años pues ya puede presentar un quiste simple pues un quiste simple no te debe dar ningún tipo de problema son asintomáticos no tienen síntomas el ADPKD que es muchos quistes más de 10 quistes un riñón y tienes un historial familiar pues ya sabemos que una de las complicaciones es que va a sangrar que se pueden infectar porque son tan grandes se infectan y cada un antibiótico específico que penetra el quiste y el problema principal de esto es que pierde la función de riñón y hay que terminar en diálisis pero es que depende el historial el tipo de quiste es lo que las manifestaciones que van a dar la mayoría la mayoría de los quistes son asintomáticos perfecto doctor usted me estaba contando sobre la aparición de los quistes en pacientes con diálisis que no habían tenido quistes más o menos de lo que usted con su experiencia y pues hablando con sus colegas cuál es esa evolución es muy rápida es numerosa depende de los hay unos estudios que se hicieron que depende del número de años en diálisis si tenía dos o tres años tiene cierto número ahora mismo no recuerdo la data específica el número per se pero mientras más años estás en diálisis más quistes vas a tener y más personas van a tener quistes en la unidad o más pacientes en diálisis van a tener quistes sí pero el paciente puede estar digamos durante muchos años de su vida digamos teniendo una calidad de vida dentro de lo posible en su condición viviendo con sus quistes y su diálisis completamente los quistes adquiridos en diálisis son asintomáticos igual que la mayoría de los quistes simples que le hago a nuestros padres yo le hago un sonograma de los riñones y posiblemente yo le encuentro un quiste estos son asintomáticos el que tú empiezas a ver manifestaciones renales es el que es genético el que tiene muchos en cada riñón y el riñón todavía funciona porque en el riñón de un paciente de diálisis la mayoría de los pacientes ya no orinan o sea que el sangrado no lo vamos a ver este y el riñón es muy pequeño la comparación un riñón poliquístico severo puede medir de 12 a 14 a 15 centímetros mientras un paciente renal va a tener 5 o 6 centímetros el riñón es bien pequeñito que no importa que desarrolle 30 quistes en el riñón su tamaño es tan pequeño que no afecta y no da dolor porque el riñón tiene una cápsula y cuando comprime todo eso es que te da dolor y aquí no vas a sentir dolor porque es muy pequeño aunque tengamos mucho así que no se recomienda a los pacientes de diálisis no se les recomienda hacerle sonografía de los riñones por eso es porque asintomático a menos que tú tengas una sospecha de que el paciente ya tiene quistes complejos que hay una predisposición al cáncer renal tú lo estratificas y no se recomienda porque trae alguna contraindicación no es que simplemente como no se hace nada porque no tiene dolor son asintomáticos no tiene sangrado no hay un síntoma pues simplemente para que envolver al paciente a ir a un sitio cuando el tratamiento no se va a hacer nada cada vez que un médico hace una prueba o hace un estudio de imagen es porque va a ser una intervención en este caso yo no voy a hacerle una intervención a una persona que no tiene síntomas pues que no lo voy a someter a una prueba que es innecesaria en cierto grado entiendo doctor estaba leyendo algunas cifras sobre pacientes con diálisis en puerto rico y entre esas una entrevista que le hacíamos anteriormente a usted del año pasado en donde mencionaba que desafortunadamente en ese momento las cifras pues no son muy claras no es la data no está exacta eso ha mejorado hasta este momento bueno lo que la la no recuerdo la entrevista mía no la recuerdo no es el número per se decírtelo ahora no te lo puedo decir porque porque hay que eso lo tiene el departamento de salud lo tiene y tú no pregunta y te puede dar la cifra como tal pero como ha habido con tanto flujo con lo del COVID aquí sucedieron terremotos tuvo María que hay mucho flujo en migración hacia los Estados Unidos pues puede ser que haya variado por el número no lo sé pero te puedo decir que la incidencia que los nuevos casos en diálisis pues estamos viendo más porque porque tenemos una población que la incidencia y la prevalencia de diabetes es bien alta la incidencia y prevalencia de alta presión es bien alta por lo tanto las causas más comunes las tenemos y son y en nuestra población son bien vigentes por lo cual estamos viendo más casos día a día que comienzan en diálisis y es de esperarse y es de esperarse porque porque esto la enfermedad renal es secundaria a su problema principal que es la diabetes y la alta presión lo más importante es la prevención lo más importante es referirle al nefrólogo y al nefrólogo constantemente el riñón es bien variable el riñón este es bien yo le digo bien sensitivo es el órgano más sensitivo para mí el riñón le baja un poco la presión le suba un poco la presión ya se afecta otros órganos tienen la capacidad de pues de no afectarse tanto y el riñón no el riñón es muy sensitivo este y tenemos que estar todo el tiempo encima tenemos que estar todo el tiempo para preservar lo que nos queda de ese riñón que ya está afectado por eso yo siempre estoy recomendando a los pacientes aunque a veces piensen que mira no es necesario siempre es necesario ir a ver al nefrólogo porque el riñón no te da síntomas ese es mi mensaje constantemente a los pacientes el hecho de que no tenga síntomas no significa que no deba venir a verme a mí frecuentemente porque el riñón te va a dar síntomas ya cuando yo te tenga que dializar y eso es lo que yo no quiero yo no quiero que tú llegues a diálisis por lo cual lo más importante es ver al nefrólogo constantemente mantener la azúcar, la diabetes controlada y mantener la presión controlada y las recomendaciones del nefrólogo sí, estaba también viendo algunos registros y indica que el 90% de los pacientes con diálisis son pacientes diabéticos sí, eso es cierto, eso a nivel mundial, eso no cambia sí, ese 10% es de qué condiciones doctor, el restante mira, no es tanto un 90% pero se me era más o menos, es la mayoría vamos a poner casi, la primera causa es la diabetes, la nefropatía diabética que es la diabetes descontrolada y por tantos años pues daña el riñón esa es la causa número uno la causa número dos es nefrosclerosis hipertensa que la alta presión causa daño renal, una nefrosclerosis y después vienen las causas menos comunes pero que la vemos una de las causas como los quistes en los riñones esa condición que se llama IDPKD que son muchos quistes en el riñón pues esta condición también nos lleva a diálisis y hay otras enfermedades, glomoronefritis donde el sistema inmunológico ataca el riñón esas son las otras causas que nos causan pérdida de función renal independiente y que la persona sea dependiente de diálisis Sí, doctor me estaba mencionando usted que la incidencia de diálisis ha aumentado en el último tiempo por diversas causas y le quiero preguntar si el sistema de salud en Puerto Rico está preparado para la atención de estos pacientes Sí, el sistema, bueno, es un sistema privado el sistema, hay dos compañías de diálisis principales en Puerto Rico y ambas tienen, no, no, no creo que piense que hay muchos casos de diálisis de momento pero lo que quiero decir es que hemos visto una progresión no es una progresión alarmante bueno, debería ser alarmante porque nadie quiere que, nadie debe estar en diálisis esa es mi visión que yo, cuando los pacientes llegan a mi oficina yo les digo, tus riñones son míos tus riñones son míos y yo lo que quiero es que tú no termines en diálisis aunque sea un caso más es algo alarmante lo que estaba diciendo con la incidencia es que persistentemente vemos nuevos casos y más frecuentes y es algo que esperábamos pero las compañías de diálisis en Puerto Rico están preparadas Sí Cada vez y cada vez mientras haya más aumento hay de pacientes aumentan la capacidad de manejo de los mismos o aumentan los locales para dar diálisis en Puerto Rico De acuerdo Doctor, y creo que en este punto ya hemos llegado al punto de la prevención ¿Cómo ayudarle al paciente? porque usted mismo me dice no hay síntomas al paciente y a los otros colegas también de pronto entre unos y otros vayan saliendo algunos por decirlo así síntomas o algunas evidencias que otros pacientes no tengan que puedan alertar para que precisamente no llegue a diálisis ¿Cómo hacer prevención en este sentido? Mira no desviándonos del tema principal que es los quistes una de las cosas que hay un medicamento que lo voy a mencionar que se llama Tolvapta este medicamento se usa en enfermedades como esta que este medicamento lo que evita es que que surjan o que crezca más el quiste porque imagínate que tienes el riñón tienes el riñón y tienes muchas muchos quistes pues vas ocupando esa área buena donde tienes el riñón para filtrar lo vas ocupando con quiste hasta que tienes todo el riñón con quiste y perdiste la función pues lo que hace este medicamento es evitar que crezcan o que surjan especialmente no tanto que surjan sino que crezcan y al mantener el tamaño pequeño pues mantengo más área buena de riñón para funcionar otra manera que usamos es un medicamento muy caro este y la forma que actúa es bloqueando unos receptores que aquí estos receptores lo que hacen es lo que se conoce como las acuaporinas que por ahí entra el agua y va expandiéndose esto es dependiente de una hormona que se llama ADH yo lo que le digo a mis pacientes es toma mucha agua si tú tomas mucha agua tú bloqueas esta hormona y haces prácticamente no no hay ningún estudio head to head este para comparar medicamentos mientras esta intervención de solamente tomar mucha agua pero fisiológicamente daría sentido si tomo mucha agua bloqueo esta hormona y bloqueo el crecimiento de la de 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 ese quiste así que los planes médicos que no la cubran o pacientes que no tengan la economía para pagar este medicamento digo toma agua toma mucha agua mantente bien hidratado toma mucha agua si te tomabas tres botellitas al día pues tómate cuatro o cinco en total y esto va a evitar con el tiempo que sigan creciendo de acuerdo doctor creo que desde mi punto ya está abarcado el tema no sé si usted quiera contarnos algo más añadir algo a la entrevista que consideré que es muy importante frente a esto no lo importante este una de las cosas que yo siempre recalco porque la prevención está a veces tú puedes tener una enfermedad renal que sea secundaria a la diabetes por lo cual tú vas a botar proteínas en la orina pero no es que después desarrollas una segunda condición autoinmuna a la misma vez y tienes botas tres o cuatro veces más de las proteínas y a veces un nefrólogo puede darse cuenta de esto y hacer una intervención una biopsia hacer diferentes cosas que yo lo que digo que mira además de ir a tu médico primario si ya tú tienes un paciente que tienes ya sangre en la orina tienes tus quistes tienes proteínas en la orina tienes difusión renal en la función de la creatinina pues mira no dudes en ir a un nefrólogo y aunque pienses que no es necesario porque no sientes síntomas mira si es más que necesario porque esto esta intervención estas intervenciones frecuentes son las que van a permitir que retracemos el deterioro del riñón ese es el objetivo número uno retrasar ese deterioro con todo ese es nuestro objetivo pero no podemos hacerlo solo necesitamos que el paciente esté comprometido y vengan de nosotros frecuentemente que nos siga las recomendaciones y que esté de la mano con nosotros para nosotros protegerles los riñones de acuerdo doctor pues muchísimas gracias por su tiempo y por su información otra cosita antes de terminar señor señor porque después después empiezan me han enviado textos tenemos cuatro oficinas como somos un grupo nefrológico y como estamos hablando de esto ya que porque puede ser los pacientes no saben dónde recurrir voy a usar este medio para que sepan tenemos oficinas nosotros somos un grupo de nefrólogos del sur y tenemos cuatro oficinas una en Yauco una en Ponce una en Santa Isabel y una en Guayama somos tres nefrólogos y uno de ellos que es Transplante yo soy Bascular Intervencional que estamos nuestras oficinas están abiertas para darle todos los servicios y que pueden llamar 787-971-7133 y te voy a dar el otro porque en Facebook hay personas que ya en otras entrevistas me han dicho mira queremos saber de la oficina donde ustedes están porque nunca las menciono y por eso esto que lo mencionaremos lo haremos así de grande para que todos los pacientes puedan asistir donde ustedes y tener el debido cuidado antes de llegar a lo que hablábamos anteriormente que es la diálisis doctora ahora sí muchísimas gracias por su tiempo por su información a todos los que nos acompañaron gracias y síganos bajo el arroba revista MSP hasta una próxima oportunidad chau